Para cien poetas en mayo, como vino ha frutado. De Daniel Bartolomé. Brincan mis poros ávidos de tu lengua jugosa. Que me surca este campo alborozadas viñas. Que me bebe este río de jalea real. Y me paces, tormento, devorando tus dientes estoy. Que soy en copa un sueño, un sueño cierto, un sueño tan carnal. Salud.